Bienvenidos a este tercer capítulo del tema tumores benignos y malignos bucomaxilofaciales, donde estamos abordando la temática precisamente de los tumores benignos. Y en la parte introductoria vamos a comenzar a hablar de aquel cambio de terminología que hay entre algunas patologías presentes en el año 2005 en la clasificación de la OMS y ahora en la actual que es la del 2017. Vamos a ver cuáles son los cambios en la terminología entre el 2005 y el 2017. Básicamente la meloastoma en la nueva edición se ha simplificado la terminología. En el 2005 hablábamos de un tipo sólido y multiquístico, un extraocio y periférico, un demoplásico y uniquístico. Esta subclasificación se consideró demasiado compleja y carente de significado conductual o biológico, dado que la terapéutica era la misma. La nueva clasificación ha perdido la terminología sólida y multiquística, ya que ese patrón reconoce un tipo de meloastoma convencional y el uso de quística puede causar a veces alguna confusión al relacionarlo con el unilocular uniquístico. El meloastoma demoplástico también se descartó como un tipo específico y se describió como una variante histológica de la meloastoma convencional, al igual que otras variantes incluidas como el folicular, plexiforme y acantomatosos, que son histológicamente distintivas y pueden describirse como una entidad diagnóstica, pero no hay evidencia de que tengan ninguna diferencia de comportamiento. El meloastoma periférico se comporta de manera diferente y por eso se lo denomina todavía o se lo considera como un subtipo específico. El meloastoma uniquístico tiene características conductuales y clínico-patológicas distintivas y se conserva como un subtipo. Mientras el resto de los meloastomas tienen un tratamiento quirúrgico receptivo con margen de seguridad, el meloastoma uniquístico puede tener un tratamiento conservador desde el punto de vista que se hace su enucleación con un tratamiento quirúrgico ampliado, pero no requiere un margen de seguridad. Por eso vamos a ver que desde el punto de vista histológico hay dos variedades, uno que es el tipo luminal y otro el intraluminal, como veremos más adelante, pero estos dos tienen un buen pronóstico con una enucleación simple. La tercera variante histológica del meloastoma uniquístico unilocular es el meloastoma mural. En este caso, esta tercera variante se comporta de manera similar a la meloastoma convencional, dado que presenta una proliferación de epitelio ameloblastomatoso en la pared del quiste, a diferencia de lo que veíamos con el luminal e intraluminal. El odontoameloblastoma se incluyó como una entidad en el año 2005 y se eliminó por completo actualmente. No hay evidencia real de que el ameloblastoma neoplásico mixto de tejido mesiquimatoso odontogénico sea realmente una entidad verdadera. Más bien, estas lesiones representan un ameloblastoma convencional que se presenta en asociación con un odontoma. En esta nueva edición, el ameloblastoma metastásico se ha trasladado de la sección sobre carcinomas ameloblásticos y se ha incluido como un tipo de ameloblastoma benigno convencional. Se define como un ameloblastoma típico histológicamente benigno que metastiza a sitios distantes. Tanto la lesión primaria como la metástasis deben tener características histológicas de la ameloblastoma benigno. Esta terminología se sigue a la utilizada para la metástasis desde el anoma pleomórfico, que se incluye como una variante del anoma pleomórfico benigno convencional. En los carcinomas odontogénicos, en la edición 2005, se intentó subclasificar el carcinoma meloblástico en tres tipos, primario, secundario, intraocio y secundario periférico. El secundario intraocio era el disdiferenciado. Se consideró que esta subclasificación era innecesariamente compleja para una lesión que ya de por sí era rara y no tenía justificación por motivos de su comportamiento. Por lo tanto, en el 2017, existe una única entidad con el diagnóstico de carcinoma meloblástico, aunque el texto reconoce que hay características histológicas diferentes entre una y otra variedad. De manera similar, el carcinoma intraocio primario aparece como una entidad única de diagnóstico a partir del 2017. En el 2005 hubo un intento de dividirlo en tres subtipos de acuerdo a su origen, pero la nueva edición reconoce que pueden surgir de quistes preexistentes, pero la designación como subtipos específicos no fue necesaria, dado que el comportamiento clínico patológico así no lo indicaba. El carcinoma odontogénico de células claras permanece como una entidad distinta, donde se reconoce o se observa una traslocación genética. Esta traslocación se observa en varias lesiones de células claras, aunque no es específico, y hay una prueba molecular importante y útil para distinguir al carcinoma odontogénico de células claras de otras lesiones odontogénicas que pueden contener células claras. Los tumores odontogénicos mixtos conforman un grupo de lesiones, neoplasmas verdaderos como los fibromas ameloblásticos, hasta los amartromas como son los odontomas compuestos o complejos. Se cree que todos estos compuestos de elementos epiteliales y mesinquematosos pueden mostrar diversos grados de cambios inductivos con la formación de tejidos duros dentales. La nueva clasificación contiene una nueva entidad, que es el tumor odontogénico primordial, descripto anteriormente. Además, eliminaron cuatro lesiones que se clasificaron como tumores mixtos en el año 2005. Estos incluyen el tumor odontogénico quístico calcificante, que ha sido redesignado como el quiste odontogénico calcificante, y la odontomeloblastoma, que se ha discutido anteriormente. Además, el fibrodentioma meloblástico y el fibrodontoma meloblástico se han eliminado como entidades distintas. La verdadera naturaleza de estas lesiones ha sido debatida durante mucho tiempo, y ahora se cree que representan parte del espectro de cambios histológicos observados en un odontoma en desarrollo. En la nueva clasificación, tanto los odontomas y los tumores de células fantasma dentinogénicos siguen siendo esencialmente los mismos, con actualizaciones sobre los hallazgos genéticos inmunostoquímicos. De manera similar, la descripción del fibrodontoma meloblástico se mantiene esencialmente sin cambios, y las lesiones están compuestas por componentes celular mesenquitmal, que se asemejan a la papila dental, que contiene nebras ramificadas de epitelio cilíndrico bicapa, que se asemejan a la lámina dental. Se ven brotes ocasionales con retículo estrellado, con células en el centro, dando la apariencia de un órgano de esmalte en desarrollo temprano. Estas características histológicas son características, pero no específicas, ya que pueden verse en un odontoma en desarrollo temprano no calcificante. En algunos casos se puede haber evidencia de cambios inductivos, y esto se puede notar como un tejido duro dental. Anteriormente, si se veía que tenía dentina, la lesión se denominaba fibrodentinoma meloblástico, y si veía dentina y esmalte, se denominaba fibrodontoma meloblástico. Estas características son indistinguibles en un odontoma en desarrollo. Se considera que si se dejaran madurar, serían totalmente calcificadas. Por lo tanto, el grupo de consenso acordó eliminar lo que es el fibrodentinoma meloblástico y el fibrodontoma meloblástico. Algunos consideran que es un acto controvertido, sobre todo porque puede generar grandes tamaños, puede llegar a crecer considerablemente, y aparecer en grupos de edad que no siempre son consistentes con un amartroma. Una revisión reciente sugiere que no siempre respaldan la idea de una maduración progresiva de los odontomas, y que algunos fibrodentinomas meloblásticos y fibrodontomas meloblásticos pueden ser aderoneoplasmas. Los tumores maxilofaciales de hueso, vamos a ver que son tumores óseos y lesiones relacionadas, aunque los criterios de inclusión no siempre fueron claros, la mayoría son importantes en el diagnóstico diferencial de las lesiones mandibulares. ¿Tienen una propensión a surgir dentro de los huesos de la mandíbula o tienen características cuando se encuentran en estos sitios? Todos han sido actualizados para esta nueva edición respecto a los perfiles genéticos y las descripciones siguen siendo similares a la delición del 2005. Los principales cambios están en la clarificación en torno a la definición y la determinología de los fibromas osificantes y la displasia cemento óseas. Vamos a ver que el fibroma cemento osificante ha sido un término confuso e indefinido durante muchos años. En la primera edición se llamaba fibroma cementificante y luego fibroma osificante. El fibroma cementificante ahora lo consideramos como un fibroma osificante convencional. En la segunda edición se llamó a ambas lesiones fibroma cemento osificante con una distinción histológica del hueso del cemento. En el 2005 se cambió de nuevo y todos los fibromas cemento osificantes se consideraron como un fibroma osificante. Esto se debe a que el cemento y el hueso son esencialmente tejidos similares o en realidad el mismo tejido y solo se puede distinguir por su relación con la raíz del diente. Sin embargo existe un consenso general en que cuando se produce una fibrosis osificante en las áreas portadoras de dientes es de origen odontogénico y surge dentro del ligamento periodontal. En el 2017 el grupo consenso consideró que el término fibroma cemento osificante es adecuado, descriptivo, sobre todo en aquellas lesiones específicas en las áreas dentales de los maxilares y que se pueden distinguir de las dos variantes juveniles del fibroma osificante. Por lo tanto en la cuarta edición que es la del año 2017 se clasifica el fibroma cemento osificante como un tumor odontogénico mesenquimal benigno. Se distingue claramente de los fibromas osificantes que no son odontogénicos y se clasifican en lesiones benignas fibro y chondro óseas. Por lo tanto las tres variantes se definen como fibroma cemento osificante, fibroma osificante trabecular juvenil y fibroma osificante juvenil pasomatoide. Aquí vemos la clasificación que estábamos haciendo referencia de lo que es los tumores odontogénicos y los tumores óseos y las lesiones relacionadas según el consenso del año 2017. Vamos a ver la displasia cemento ósea que es una lesión que también ha tenido un término controvertido y muy debatido en los últimos años. Los argumentos y las discusiones han sido similares a las anteriormente descriptas por la osificación de los fibromas. En la edición del 2005 se definió estas lesiones como derivadas de los tejidos periodontales pero se prefirió usar el término displasia ósea dejando caer cemento sobre las bases discutidas anteriormente de que el cemento y el hueso son indistinguibles. La nueva edición revierte a la terminología displasia cemento ósea para reconocerlos como odontogénicos con un origen en el ligamento periodontal. Se describen tres variantes que es la periapical, focal y florida para displasia cemento ósea. Aunque muchos consideran que el cementoma gigantiforme como una variante de la displasia cemento ósea florida en el año 2017 en la nueva clasificación ha conservado al cemento gigantiforme y familiar como una entidad independiente. Se caracteriza por lesiones múltiples y múltiq cuadrantes que al menos en algunos casos tiene un patrón de herencia autosómico dominante bien definido. Hasta aquí hemos llegado con la nomenclatura nueva o la redefinición de algunas lesiones tumorales y a partir de aquí en el próximo capítulo vamos a observar lo que son los tumores odontogénicos y epitiales benignos. Vamos a comenzar a hablar con la melblastoma, sus variantes y algunos casos clínicos con resoluciones quirúrgicas. Gracias.